Salud, como ça va? Si quieres aprender francés desde cero, te invito a mi curso. Allí, al final, vas a estar en capacidad de hacer tu primera presentación completamente en francés y te vas a llevar el sistema que he utilizado por más de 10 años con mis estudiantes para que pronuncien de manera natural y fluida. Además, tendrás acceso al grupo privado de Facebook, donde personalmente voy a corregir todas tus tareas y pues obviamente para que nos conozcamos. J'espère te voir bientôt. Au revoir.